Hola helicóptero, ¿conduco yo? Ya estamos montados, que bien No se quien conduce Conduzco yo Sube al vehiculo de securoservis Ok No se tio Igual me llevo un disco duro el fin de semana y me lo metes Directando el disco duro Vale Es que macho, es que si no Cada dia solo puedo descargar Un par de No, 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 no Ahí va, ahí va No, no, no ¿Necesitais mi ayuda o no? Si ¿Pedais el momento por el cargador o no? Va No he tardado nada Vete hijo mio ¿Has visto? He ido a la policía ¿Por que saltas? A ver, Fernando tienes que coger aquel vehiculo ¿Ves el que te marca? Dentro, 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 dentro del callejón Pero mira el mapa A ver, Fernando el mapa, mira el mapa Ahí, ahí, sigue Jesús Esta mierda de furgo Hombre, te lo jugais en un momento que en nosotros Podrías haber cogido uno de los guays si no tuvieras ido por el cargador Vale, vea el union deposit Pues hala Y con esto se supone que tenemos que limpiarle gente o algo ¡Hostia! Ese coche es buenísimo Está lanzando coches a tomar por saco ¡Joder! Y tú con el tuyo, y tú con el tuyo se ve que también No, 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 pero el mío es una pasada, eh Te pasas, vas con el debajo mío y me arrollas No lo hagas Tú mirad como voy lanzando coches No, yo no lo he visto Pero he visto coches ya volcados en la carta Fred, escucha, ¿no sabías este coche lo que podía hacer? Sí, joder, está claro que solamente viéndoles las pintas ¿Habías oído hablar de este coche o no? Pero lo habías probado tú, Fred Sí, lo he probado O sea, no lo tenía, lo he probado en otra cuenta Con un amigo que va muy chetado también Y lo he probado y lo he probado además Este, ¿sabes cuál es el camión que tiene como una puza? O sea, tiene como una punta al final Sí He hecho contra este coche Este coche arrolla el camión Yo había visto este coche en Fast and Furious 6 Sí Sí, eso también está, eso es A ver, este coche... Sí, sí, estoy detrás de ti justo Es Fernando el que le está costando un poquito más Sí, porque lleva una... ¿Será un coche? ¡Ay! De barricada de maderos, cuidado ¡A POR ELLOS! No has esperado Lo siento señora Tampoco nos lo han puesto muy complicado Espera que tu equipo... joder Espera que tu equipo... joder Espera que tu equipo... Pues voy a reventar a los coches de fuera Mientras viene Fernando ¡Miroooooo! Yo quiero probar uno de esos vehículos No tiene luces este coche No se me pasa a la ITV No creo que lo vamos a hacer Willy Willy, déjame Willy Creo que tenemos que abrir camino, ¿no? Hay clientes que nos quedan... ¡Vamos, vamos! Espera... A ver, que tu tienes que llevar a esos Tu misión es más importante que la nuestra Joder ¿Me abres camino? ¡Muero, muero, muero, muero! ¿Dónde voy? Ah, vale... amarillo Pero tu sigue el camino de las dos amarillas Yo voy por delante, espera, eh... Te recu... eh... Te adelanto por la izquierda ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡El autobús, el autobús! ¡Yuhuu! En el autobús, en el autobús Va acabando aquí, un asiento allí, ni alguien se ha chupis Charlie, vamos a la par tuyo En plan... tu por un carril y yo por otro Y vamos a... vamos reventando todo lo que haya Espera que estaba quitándole los de detrás No me interesa ya el coche de detrás, Carlos ¿Cómo que no? Que te disparan, gilipollas Jajajajaja Ah, está la imaginación ahí detrás ¡Porque te los he quitado! ¡Joder! ¡Barricada, barricada, barricada, barricada! Joder, Carlos Me has mandado a la mierda ¡Barricado! Ya llego, ya Tú solo puedes invitarnos tú Porque has... Porque tienes lo de las negociaciones esas Por el que tengo el almacén, sí Eso Y en función del nivel que vamos subiendo dentro del... Dentro del esto... ¿Cómo se llama? Dentro del... ¡Mierda! ¡Qué hostia! Pues se nota que cuando ha pasado un coche ahí... ¡Hala! Pero me has dado tú ahí Aquí, aquí, por la izquierda ¡BIMBA! En función del nivel que vamos... En función del nivel que vamos... Que me maten tiros a mí, pero... Es que me están disparando Es que... Es que rematar... Rematar... No solo paséis una vez Joder, pero es que si tengo que andar dando vueltas de un lado para otro... Al eso tienes un coche... ¡Misimo! Es que yo he salido a utilizar su... ¡Misimo! 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 Es que como vuelan tú... ¡No! No valiendo... No, buen ya... Lo paso ahí bien... Es eso, tú vas tirándolos y yo te los voy rebantando... Este se te ha tirado... Se te ha tirado... ¿A mí? Sí... ¡Has perdido ahí uno! Oye, Jaime, ¿cómo va? No sé, tío... Si no está en casa, ¿aquí este tío? Me ha escapa uno... Está aquí, está aquí, está aquí... ¡BUMBA! ¡¿Cómo va, Fer? Pues, está aquí... Te ha tocado lo divertido la misión, no te puedes quejar Pues si Me he quejado Si, todo el rato Venga eh Oh barricada gorda barricada Me la pido, me la pido Como lo voy a pasar Habia dos filas de coches Ya llegadas ya, en el puente justo Me voy a dar otra pasada Hola, habia tres ahi He tirado los tres fuera tu Yo ya no tengo puertas Os aviso ¿Que no tienes puertas? Espera que te voy a Si si que os habis ido Pero gracias Si porque no sabes la cantidad que hay aqui, estamos quitamos el futuro He volcao Ya ha estado ya Has volcao tio Ok voy sin putas, no te hispanan Venga, jaja hay quejarte Pero si no hay policias, has volcado porque no sabes conducir Si oye Hostia quedas tu A la No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Subelo, subelo, subelo Uy, uy, uy Nada, gracias eh Willy Es que no lo voy a subir Que si hombre, que sube, a ver si no subes a todos igual no, sabes Pero Los pasajeros Ahora subimos Al otro lado Al otro lado del Del puente tienes hueco eh, para subir Ah vale, ya estas ahi, perfecto Seguimos, seguimos, seguimos Me has arrollao Que de verdad que no me da cuenta que eras cosa, que te he visto volando Ah, nada ¿Vas a militar? ¿Puedo entrar? No Me matan, me matan, me matan No, 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 no Estoy sin vida, estoy sin vida Comprar blindaje, blindaje, blindaje ¿Me da tiempo? Si Mueres, mueres, mueres No mueres, no mueres, no mueres Charlie Puesto blindaje Bien Recuerda que en mi camión Tiene una vida No le queda vida al camión Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí Pero, ¿me estáis escuchando o no? Si, si, si En mi camión tiene una barra blanca Que da igual Que te queda la mitad Te queda la mitad de la barra Pero que te ha saltado al salir otra vez, tío, porque no vas mirando Joder Fernando, tío Ahí va, he volcado No, pero se está mirando la barra Es decir, para Willy cuánto tengo en realidad Pero si me paso así Es que no lo han señalizado aquí No lo han señalizado, es una playa Joder Pero a que vas mirando las señales en vez de los GPS, ¿sabes? Venga, adelante Primo, ¿ya verás? Ya no me llevo nada ¡Venga! ¡17.340! ¡No! ¡He subido a nivel!